Un momento terrible, no estar en casa y que de repente aparezcan los ladrones. Tenemos que hablar ahora de un verdadero calvario para una familia en el barrio de Mataderos, en esta capital federal. Cuatro delincuentes ingresaron en su domicilio particular. Esto pasó. García Sequeira 6197, barrio de Mataderos. Era las 22.30 del domingo, cuando todo parecía normal, hasta que la inseguridad atacó a una familia que regresaba a su hogar. Es terrible, no se puede ni sacar la basura de la calle, es de terror. Ni estar en la puerta un ratito, no se puede, ya no se puede vivir más. Dos delincuentes sorprendieron al dueño de casa que ingresaba a su camioneta con sus hijos en el interior. La esposa pudo escapar sin ser vista y llamó a la policía. Cualquier cantidad de policías estuvieron acá por todos los techos, por todas las cuadras, patrulleros. La cantidad era enorme de policía. El rápido accionar de los efectivos, que incluyó un intercambio de disparos, logró la captura de dos malvivientes, pero se cree que un trasero se dio a la fuga. No se respeta nada. Es una inseguridad total todos los días, o que hubo un robo en esta cuadra, en la otra, en la otra. La policía viene, pero no puede estar en todos lados. Gracias.